Ben Affleck invitó a Jennifer López a una escapada romántica a una estación de esquí de lujo en Montana, donde se entiende que el actor es dueño de un chalet. Fueron encontrados por los paparazzi y las fotografías confirman que están reconciliados. En las imágenes, López, de 51 años, y Affleck, de 48, aparecen sentados uno al lado del otro en una camioneta que es conducida por el ganador del Oscar. La prensa local también consiguió retratar a la pareja llegando de regreso a Los Ángeles en un avión privado. El romance entre los artistas de Hollywood se conoce luego que Jailo terminara su compromiso con Alex Rodríguez el mes pasado y tras cuatro años de relación. Pero los actores no reavivaron su relación en las últimas dos semanas. Todo comenzó en febrero cuando Jailo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodríguez. De acuerdo a TMC, Ben y Jailo comenzaron a enviarse correo electrónicos más que amistosos. En una oportunidad, después de ver fotos de Jennifer en la isla, le escribió para decirle lo hermosa que se veía y cuánto deseaba poder estar allí con ella. En ese momento, él estaba en Boston, filmando The Tender Bar con George Clooney y ella todavía estaba comprometida con Rodríguez. Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Una química increíble, indicó una fuente cercana a Jailo a la revista estadounidense People. Todo ha sido rápido e intenso, pero ella está feliz, añadió el informante. Los actores protagonizaron una corta e intensa historia de amor que comenzó en el set de Jiggly en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron. Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. Yailo se casó con Mark Anthony, con quien tuvo dos hijos llamados M y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre de Violet, Serafina y Samuel. Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. Yailo estuvo a punto de casarse con Rodríguez y Affleck mantuvo un breve romance con Ana de Armas. Finalmente, 17 años después, la cantante del Bronx y el director de Argo se volvieron a encontrar. ¿Y tú, volverías con tu ex de hace 17 años? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.